¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar jugando That's Not My Neighbor. Y antes que nada, sí, lo sé, estoy en un lugar distinto. ¿Qué es lo que pasó? Mi compu se rompió. Así que, mientras me la arreglan, voy a estar grabando acá en el lugar de grabación de Dani. Y quiero que vayan todos a suscribirse a su canal ahora mismo, porque gracias a él es posible que estemos haciendo este video y de los próximos días seguramente también. No olviden también suscribirse a mi canal, que estamos a nada de llegar a los 18 millones de suscriptores. Y quiero que dejen un gran like si quieren That's Not My Neighbor en el canal, si quieren más videos. De hecho, quiero probar qué es lo que pasa si hacemos todo al revés. O sea, si dejamos entrar a los doppelgangers y dejamos a los vecinos afuera. ¿Qué pasará? Quiero que dejen un gran like si quieren que pruebe eso, por favor. Y ahora tengo mucha, mucha, mucha más información como para poder intentar ver cuál es un doppelganger y cuál no. Porque en el anterior video ustedes me dejaron muchísimos tips de cómo capturarlos y cómo saber quién es un doppelganger y quién no. Así que vamos a ver si los podemos capturar todos y con todo esto dicho, empecemos. Empezamos, acaba de llegar nuestro primer vecino y ya digo yo que está un poco raro. Vecino, a ver, ¿qué te pasa? En serio, vecino. Este no es nuestro vecino. Vamos a ver, hay muy pocos en la lista de hoy, sí. Pero llegó el que ya de por sí... ¿Qué? ¿Es pitch, pitch, pitch? ¿Pitch, pitch, pitch? Claramente es un doppelganger. Claramente es un doppelganger. Pero, ¿qué? ¿Qué? O sea, random. A ver, y si le pregunto algo, por ejemplo, por qué no coincide con la apariencia. ¿Pitch, pitch, pitch, pitch? Ok, sí. Es un doppelganger, pero random. Ok, voy a llamar a la DDD. Está, vamos a ver cuál es, antes de llamar a la DDD, quiero ver cuál es el vecino. Tipo, ¿de qué piso es? Porque no me acuerdo. Y quiero mostrarles cuál es el vecino real para que vean lo diferente que es. Ah, es del piso 1 y yo voy de arriba para abajo. Acá está, miren, creo que es él, ¿no? Es él. Nada que ver. Es Robertsky Pitchman. Ah, claro, Pitchman es el apellido. Por eso, pitch, pitch, pitch. Debe ser. No lo sé, pero yo voy a llamar a la DDD. Ok, entonces es... No, así no. Acabo de tocar el 1. Ok, 3. 3. 1. Y 2. Listo. ¿What? Se quedó trabado. 2. Estoy llamando a la DDD, ¿verdad? No me equivoqué. No, creo que no me equivoqué. Ahí está. Me van a atender y me van a decir que se ejecuta el protocolo de limpieza. Listo, ya está. Se llevaron al señor Pitch. ¿Qué vecino random? Ok, claramente era un doppelganger. Vamos a ver quién más viene. Como les digo, hoy en la lista no hay mucha gente. Así que espero que vengan y que no haya muchos doppelgangers en el medio. Los va a ver seguramente. Ok, ella no está en la lista. Ya empezamos con que no estás en la lista, Selene. Entonces, ¿de qué piso sos? Del 1. 0. 4. Vamos a ir al piso 1. 0. 4. Selene tiene acá el lunar. Vamos a ver si físicamente se ve parecida. La forma de la cara es la misma. Tiene los mismos aritos. Tiene la... No tiene la nariz igual. La nariz es diferente. Miren esto. Tiene como la nariz así. Ella. Y sin embargo, acá tiene una nariz diferente el doppelganger. Vamos a preguntarle que... ¿Por qué no está en la lista de hoy? Por ejemplo, no estoy en la lista de hoy. No, no estás en la lista de hoy. Debe haber un error. Sí, debo estar en la lista. Ok. Vamos entonces a preguntarte... Mira la lista nuevamente. Que no, que no estás en la lista. Porque sos un doppelganger. Pero también vamos a preguntarle que por qué la apariencia es diferente. ¿Qué hay de raro en mi apariencia? A ver. Y miren, acá está con la nariz que tiene. No como... Todo está perfecto con mi apariencia, dicen acá. Doppelganger a la vista. O sea, acabamos de empezar con dos doppelgangers de una. Tipo, pa, pa. Uno, otro al lado. Dos doppelgangers de una. Bueno, muy bien amiga. Suerte. Te vas con la DDD. Tres, tres, uno, dos. Algo que descubrí es que si ahora estamos en duda... ¿Qué me pasa? Se me traba siempre en el dos. Si ahora estamos en duda de si uno de nuestros vecinos es o no un doppelganger... Que esto me lo dejaron ustedes en los comentarios. Así que muchas gracias. Podemos llamar a su casa y preguntar si está. Entonces con eso nos podemos hacer, por así decirlo, la idea de si es el real o no. Así que vamos a ver. También si vemos alguna diferencia en su apariencia podemos hacerlo... Ah, podría haber llamado. Claro, pero es por ejemplo si te falta el sombrero. No lo sé. Ok, vamos a ver. Acá, nuestra vecina. Está en la lista. Puede que sea la primera que no es un doppelganger. Puede que sea la primera que no lo es. Así que vamos a ver. A nivel apariencia se ve bastante similar. De hecho, sí. Tiene la misma nariz. Tiene los mismos ojos. Las mismas cejas. El mismo pelo. Los mismos aritos. El mismo collar. La misma boca. Vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Si no me equivoco era del 3. Ah, no. Del 1.03 entonces era... No sé de cuál era. No, de cuál era. ¡Ah! No mire bien en el registro. A ver, vamos a ver acá. Del 2.03. Del 2. Algo del 0.03 tenía. Ok, dice... Es cabello rizado. Lo tiene. Ok. Sí, creo que es igual. Ahora. Dice que viene de su trabajo como costurera. Sí, está bien. Porque acá no figura que es costurera. Entonces, acá esto nos coincide. Tienen todo el sello de la DDD. Que eso después me enteré que era como muy importante. Al principio no le daba nada de importancia. Creo que está bien. ¿Qué es ella? Vamos a dejarla pasar. Ok, pasó. Primer vecino que pasa. Dos doppelgangers por ahora y un vecino que entra. Vamos a ver quién más viene a visitarnos. Ok, ¿estás en la lista? No estás en la lista. No estás en la lista. ¿Por qué no estás en la lista? A ver. Miren. Falta el sello de la DDD. Falta el sello. Paren, vamos a hacer una cosa. Voy a pedirle que me dé la identificación. Lo siento, sí. Olvidé mostrar mi identificación. Esta identificación sí tiene lo de la DDD. Pero esta no tiene lo de la DDD. Sospechoso me huele a doppelganger. A nivel vista, o sea, se ve igual. Ah, claro, no está acá. Pero yo ya me la conozco a la vecina. Del 204. Ok, del 204. Es igual. A nivel físico no cambia en nada. Pero vamos a llamar a su casa para ver si está o no está. Porque no está en la lista. O sea, que capaz está dentro de la casa hoy. A ver. El número es 1346. Vamos a llamar a nuestra vecina. A ver si está. 1, 3, 4 y 6. A ver si está o no está en casa. Chan, chan. ¿Nos atenderá? No nos están atendiendo. Ahí está. Hola, habla Nastaya. ¿A Nastaya es ella, no? Mi madre no se encuentra en casa. Ah, no. No es la madre. La madre no está en casa. O sea que puede que sea la real. No, pero no puede ser la real. Porque no tiene el sello de la DDD. Y los anteriores sí tenían el sello de la DDD. Tengo un problema. Tengo miedo de echar a la vecina y que la vecina sea real. Pero no tiene el sello de la DDD. Así que yo lo siento. A ver, esperen. ¿Le puedo preguntar a ella? Tipo, ¿por qué no tiene lo de la FIT? ¿Mi solicitud de ingreso? Sí, pero quería ver si... No veo ningún problema con mi solicitud. Sí, hay un problema con tu solicitud. Y no estás en la lista tampoco. ¿Por qué no estás en la lista? A ver qué me hice. Debe haber un error. Sigo a estar en la lista. Ok. Ya está. Me convenció. Es un doppelganger. No tiene el sello. Así que me puedo sentir muy mal por esto después. Saben si realmente no era un doppelganger. Pero yo no me la voy a jugar. A ver, vamos a llamar al... Ay, que no... Paren. No puedo volver. Me olvidé de marcar el botón de emergencia. Me olvidé de marcar el botón de emergencia. No llame al DDD si no hay una emergencia. Lo hay. Solo que me olvidé de tocar el botón. ¿Sabes? Ahí está. Ahora sí. Tres, tres, uno y dos. Listo. Ya lo tenemos. La DDD se la lleva porque le faltaba el sellito. Tengo miedo de haber hecho una decisión que no... O sea, incorrecta. Tengo miedo de que realmente fuera ella. Y de haberme llevado una vecina. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero protocolo de limpieza completado. Vamos a ver quién es el próximo que viene. A ver si viene alguno de los vecinos. O si viene algún otro doppelganger. No lo sé. Veremos qué es lo que pasa. ¿Qué? 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 ¿Por qué tenés eso? ¿Por qué tenés eso? A ver. Tienen los sellos y todo. Pero tenés un papel en el medio de la cara. A ver qué dice. ¿Mi rostro? Sí. ¿Un papel? Sí. Tenés un papel. No sé de qué me está hablando. ¿En serio? ¿En serio? Tampoco está en la lista. Ay, casi le abro la puerta sin querer. Casi le abro la puerta sin querer. No está en la lista de hoy. No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia del trabajo. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿De qué piso sos? Soy residente del 303. Del 303. Es piloto. Vamos a ver. Porque si llamo a la casa, capaz nos dicen si realmente él no está. O si está. Y se puso un papel por algo. No lo sé. 42, 42. A ver. 4, 2. 4, 2. A ver qué es lo que nos dicen acá la persona que vive con él si es que hay alguien en casa. Porque capaz no había nadie. No lo sé. Hola. Habla Steven. Steven no es él. Mi padre y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. No esperamos ninguna visita hoy. Es un doppelganger. Que era obvio, ¿no? Pero bueno. A ver, Steven sonrisitas. Con todo el amor del mundo, te vas. Ok. 3, 3, 1, 2. Ingenioso lo de ponerse un papel en la cara igual. Me parece buena jugada. Pero no va a poder conmigo. Quiero ver si al final de la partida gano o no. Tengo un problema. Y es que me da mucha incertidumbre el no saber si lo estás haciendo bien o mal. Hasta que termina la partida. Es como necesito saber ahora si dejé pasar a alguien que no iba. Por favor. Déjenme saberlo ahora. A ver. ¿Quién viene ahora? Si viene un vecino o viene otro doppelganger. ¿Qué? Ok. A ver si le pedimos la identificación. Ok. Claramente no es nuestra vecina. No es nuestra vecina. Es otro doppelganger. Está miñendo uno atrás del otro, chicos. O sea, no vienen vecinos. Es verdad que son pocos los que están en la lista. Solo entró una. Los otros tres nada. Ok. Esta no es mi vecina. Vamos a llamar otra vez. 3, 3, 1 y 2. Listo. Listo. Vamos a poner esto, nuestra alarma, otra vez en la DDD. Y omitimos esto. Se terminó. Sacamos otro doppelganger. Por favor. Que lleguen vecinos. No llega ningún vecino. Y es como... ¿Por qué? ¿Por qué no llega ningún vecino? ¿Qué está pasando acá? Así que, a ver quién viene ahora. Chan, 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 chan. ¿Será un vecino? Pero no estás en la lista. No estás en la lista. ¿Por qué no estás en la lista? A ver. Tiene el sello de la DDD por acá. Tiene el sello de la DDD por acá. No tiene en la lista. ¿Por qué no está? ¿No estoy en la lista de hoy? No, no estás en la lista de hoy. Me parece que debe haber un error. Sí, debo estar en la lista. Vamos a ver si coincide o no a nivel físico. Es del 101. A ver. Las cejas las tiene iguales. Tiene la misma nariz. Tiene la misma cicatriz. Usa sombrero. Ok. Cara alargada. La forma de la cara es igual también. Acá nos dice que usa sombrero. Y lo tiene puesto. Así que tiene sentido. Creo que a nivel apariencia. Coincide. Entonces, vamos a ver. Esto termina en 684. Esto termina en 684. Coincide. Nos dice que viene de su trabajo como escritor. Y lo que voy a hacer es llamar a su departamento. Y ver si está uno en casa. Uno, uno, cinco, dos. Porque como no está en la lista. Puede que esté en casa. Como puede que de verdad haya sido una emergencia. Uno, uno. Cinco. Y dos. A ver si es verdad que hubo un error. Y tenía que estar en la lista. O si está en su casa. Y habla Luis. Ok. Decime. ¿Está tu esposo con vos? No se encuentra en casa. Debe ser vecino. Ya regresó. Tiene que ser vecino. Porque todo lo demás está bien. Aunque no está en la lista. Lo voy a dejar pasar. Con mucho miedo. Pero lo voy a dejar pasar. Ok. Listo. Pasó. Ya está. No sé si lo hice bien o no. Me da mucha, mucha, pero mucha. Mucho miedo, perdón. Mucha angustia cuando no sé si son vecinos o no. A ver. Ella sí está en la lista. Mía está en la lista. Así que vamos a ver. Tiene lo de la DDD por acá. Tiene también lo de la DDD por acá. Sí. Tiene de su trabajo como profesora. Vamos a ver si coincide o no coincide físicamente. El pelo lo veo igual. Veo igual también la nariz. Veo igual la boca. Tiene los aritos también. También las mismas cejas. La misma forma de la cara. Tiene pecas. La veo tipo perfecta. Como tiene que ser ella. Tengo miedo de dejarla pasar. Tengo miedo. Tengo miedo de estar equivocándome. Pero en todo se ve igual. Así que yo creo que la voy a dejar pasar. Espero no estar confundiéndome. Estoy haciendo todo lo que puedo, ¿ok? No sé si voy a poder pasar sin ganarlo, sin perder con ninguno y que ningún doppelganger pase. Pero estoy haciendo todo lo que puedo. Vamos a dejarlo pasar. Ok. Cerramos la puerta de nuevo. A ver quién más viene. Nos quedan dos vecinos que todavía no llegaron. Y a ver si vienen o no vienen doppelgangers en el medio. Ok. Creo que este es vecino. Buenas tardes, dice. Se ve igual. A ver. Tiene la misma barbilla. Tiene las mismas cejas. Tiene los mismos ojos. Tiene la misma nariz. El mismo bigote. Tiene también el mismo pelo. Yo creo que es... A nivel apariencia se ve que es él. Ahora vamos a ver si tiene las demás cosas. Pero a nivel apariencia tiene que ser él porque está igualito. A ver. Tiene lo de la DDD por acá. Tiene lo de la DDD por acá. Dice que viene de su trabajo como zapatero. Es del 102. Vamos a ver por acá. Y dice que zapatero termina en 354 su número de documento. A ver si es igual. Es igual. Ok. No está vencido tampoco. ¿En qué piso era que estaba? No me acuerdo. Acá. Ok. Creo que tiene que ser él. Tiene que ser nuestro vecino. Sí. Vamos a dejarlo pasar. Ok. Lo dejamos pasar. Queda solo una persona por venir. Y una vez que ya venga esta persona se termina nuestro turno porque ya habremos dejado pasar a todos los vecinos. Hola. O lo que sea. Pero ella no dijo que estaba en casa. No dijeron que estaba en casa. Vivo aquí. Lo que sea. Vengo de la escuela. Falta el sello. Falta el sello. Ella era la que antes nos había atendido el teléfono. Igualmente ahora vamos a llamar a su casa como para poder asegurarnos de que es así. Pero si es así, está muy bien hecho. O sea, este doppelganger lo hizo muy bien. Vamos a preguntarle que por qué no está en la lista de hoy. No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia. Ok. Vamos a ver si eso es verdad. Es del 204. 204. Vamos a llamarla. Es el número 1346. Ahora me decía que había salido. 1, 3, 4. Porque podría ser que en algún momento salió. Y ahora esté volviendo a la casa porque tuvo que salir por una emergencia. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Estará o no estará? Hola, ¿habla Nastaya? Ok. Mi madre no se encuentra en casa. Mi madre no se encuentra en casa. Pero ella sí. Lo que sea. Dice. Ok. Entonces. ¿Era del tercero? No, no era del tercero. ¿De qué piso era? De acá. Ella es la estudiante. Se llama Nastaya. Está dentro de casa. Así que lo siento. Lo hiciste muy bien. Pero ahora que aprendí que puedo llamar por teléfono. No me vas a ganar. Entonces tenemos que llamar otra vez a la DDD. Tenemos otro doppelganger intentando colarse en el edificio. Listo. Protocolo activado. Se va. Solo queda un vecino que tiene que entrar. Y después creo que termina nuestro turno, ¿no? O me atrapan una de las dos. O sea, o termina nuestro turno y nos vamos felizmente. O me atrapan. E hice todo mal. Espero que sea la primera. Vamos a ver. Va a venir alguien más. A ver quién nos cae ahora. Para ver si es o no un doppelganger. No estás en la lista. A ver. Viene de su trabajo como escritor, dice. A ver. ¿De qué departamento sos? Piso 2, 0, 1. A ver. Físicamente primero vamos a ver si se parece. La nariz es igual. Los labios son iguales. Las cejas también. Y los ojos también. Dice acá que usa sombrero. Así que tiene sentido el que tenga el sombrero puesto. Que tiene un bigote prominente. Tiene el bigote prominente. Y la forma de la cara es la misma. Cejas grandes. Yo creo que a nivel físico es igual. A nivel apariencia. Pero no está en la lista de hoy. Así que vamos a preguntarle que por qué no está en la lista. No está en la lista porque tuve que salir por una emergencia del trabajo. Vamos a ver si eso es verdad o no. 5, 1, 2, 3. Vamos a llamar entonces. 5, 1, 2, 3. A ver si es verdad que salió por una emergencia del trabajo o no. A ver si nos atienden en la casa. En primer lugar. Sí. Hola. Habla Gloria. Ok. ¿Qué nos dice Gloria? Mi esposo no se encuentra en casa. Entonces tiene que ser él. Tipo nos dijo que tuvo que salir por una emergencia. Todo está en orden. No hay nada vencido. Todo lo demás coincide plenamente. Así que tiene que ser él. Vamos a dejarlo pasar. Ok. Lo dejamos pasar. Cerramos la puerta. Vamos a ver qué pasa. Tengo miedo de haber dejado pasar algún doppelganger. Ok. Hola. No estás en la lista. Hola, Selene. A ver, vamos a ver. Dice que es residente del edificio. Viene de su trabajo como modelo. Son gemelas. A ver en qué piso vivía el 104. 104. Selene es la que tiene el lunar de este lado. La nariz es la misma y los ojos también. La boca es la misma. Las cejas son las mismas. El pelo es igual. O sea que a nivel físico yo la veo igualísima. Ahora lo que tendría que hacer es llamar a la casa. Bueno, primero preguntarle que por qué no está en la lista de hoy. A ver. No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia del trabajo. Ok. Convincente. Entonces, 6996. Vamos a ver si está o no está en casa. 6, 9, 9. Ah, que no puedo agarrar el 9. Y 6. Por favor. ¿Está en casa o no está en casa, Selene? ¿Nos atenderán? Esa es mi única duda cuando llamo. Hola, háblale. Ok. Ella es la hermana. Mi hermana no se encuentra en casa. Entonces tiene que ser. Tiene que ser la hermana. Tengo miedo. Hay mucha gente que no está en la lista. ¿Por qué no están en la lista? Tengo miedo de estar dejando pasar a gente que no es. Pero yo la veo igual. Los documentos parecen válidos. Y dice que viene del trabajo como modelo. También es verdad que nos dijo que venía por una emergencia del trabajo. Así que todo coincide. Yo la dejo pasar. Que sea lo que tenga que ser. Ya está. Ya está. Si se me metió algún doppelganger, ya se metió. Pero por ahora creo que los atrapé a todos. Eso creo. A ver, vecino. No estás en mi lista. ¿Por qué no estás en mi lista? Vamos a preguntarle que por qué no está en la lista. ¿No estoy en la lista de hoy? No. No te vas a ser sorprendido. No lo estás. Me parece que va a haber un error. Sí voy a estar en la lista. Ok. Sos del 101. Vamos a llamar. Acá su número de teléfono es 1152. Vamos a ver si estás o no en casa. 1152. Esperemos pacientemente para ver si es o no es un doppelganger. Y después, si nos dice que no está en casa, tengo... Habla Román. Está en casa. Mi esposa y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. Es un doppelganger. No esperamos ninguna visita hoy. Es un doppelganger, pero qué bien lo hizo. O sea, si no llamaba por teléfono, no me enteraba. Ok. La emergencia. Un segundo. La emergencia. Doppelganger a la vista. Tres. Tres. Uno. Dos. Vengan a llevarse este impostor. Que casi, casi, casi me lo creo. Así que que se lo lleven. Para afuera. Para afuera. Llévenselo. Listo. Mitir. Solo nos queda una persona y es Angus que no volvió a casa. Todos los demás. Los demás vecinos ya vinieron y los dejé pasar. Si es que eran vecinos. Capaz no eran vecinos. Espero que sí lo fueran. Por favor. No quiero perder este trabajo. Quiero hacerlo bien. Ok. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es el sentido de la vida? El universo y todo lo demás. Me dijeron que le pusiera acá 42. Voy a poner 42 como me dijeron ustedes en los comentarios. Correcto. ¿Cómo que correcto? ¿Cómo que correcto? ¿Cuál es el nombre científico del animal australiano que cambia drásticamente el aspecto al sacarlo de su hábitat natural? No sé ni de qué bicho me está hablando. Porque lo primero que me dicen es cuando cambia drásticamente de aspecto. No de aspecto. No de color. No es el camaleón porque además el camaleón es de... No es de ni siquiera de Australia. Creo que es de África. ¿Qué cambia de aspecto? Le voy a poner que no sé. No le voy a mentir. No sé. Y encima le puse la tilde al revés. Ahí está. ¡No! Ahí está. No sé. Incorrecto. Ya sé que era incorrecto. Y hasta luego. Encima el nombre científico. Chicos, si saben cómo pasarme esto, déjenmelo en los comentarios porque me apareció dos veces. Y no sé qué decirle sinceramente a este señor. No sé qué decirle. ¿Qué? ¿Y este? Un payaso. ¿Qué? ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Cada noche en todo el mundo cientos de personas ven a este payaso en sus sueños. Si este payaso aparece en tus sueños, no aceptes ningún juego con él. Si quieres más información, ingresa a Nacho Games Unlikely. ¿Qué? ¿Y este quién es? ¿Y ese quién es? O sea, vino, nos dejó un panfleto y se fue. Están llegando vecinos muy raros. Están llegando vecinos muy raros hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que este es nuestro vecino. Buenas tardes. Acabamos de ganar un logro cuando llegó el anterior vecino. Bueno, vamos a ver si este es Angus Cipriani o no. Porque ahora me quedé tipo un de repente pan, pan. Dos vecinos así tipo, ¿what? A ver, Angus. Vamos a ver si sos vos o si no sos vos. Tiene toda la firma de la DDD. Así que por eso está bastante bien. Ahora vamos a ver. Dice que es del 3 del primer piso. Primer piso, 0-3. Y es cuello largo, usa sombrero. Cuello largo y usa sombrero. Tiene bigote. Lo tiene. Ojos pequeños. Sí, creo que es igual. La nariz es la misma. Las cejas están iguales. Usa su sombrero también. Las orejas son iguales. Está vestido igual. O sea que tiene que ser él. Además de que tiene la identificación. Y tiene todo. O sea, no hay chance de que no lo sea, ¿verdad? Él termina en 845. Yo creo que tiene que ser nuestro vecino. Yo creo que él tiene que ser nuestro vecino. Está en la lista. La apariencia coincide. Nos entregó la solicitud de ingreso. Y nos entregó también su identificación. Para adentro. Uf. Creo que lo hice bien. Pero no estoy segura. La verdad, no estoy segura. ¿Vendrá alguien más? Sí, viene alguien más. Ok. Buenas tardes. Ya veo alguna diferencia. Como que te falta el monóculo, ¿no? Alf Capuchín. A ver, Alf Capuchín. No estás en la lista de hoy. ¿Por qué no estás en la lista de hoy? ¿No estoy en la lista de hoy? No. No, no estás. La verdad. Me parece que va a haber un error. Sí, debo estar en la lista. Ok. ¿Y por qué te pasa? ¿Qué te pasa con la apariencia? Alf tiene un monóculo. ¿Qué? Bueno, eso no lo tuve en cuenta. Casi lo consigo. Ok. Sí, sí. Chao. Casi pude saborear. Chao. 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 Tres. Tres. Uno. Dos. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Por favor, llévatelo a este que se enojó y puso así la cara súper rara. No, no, no. Esta partida están apareciendo los vecinos más raros. De verdad. Estos sí que no son mis vecinos. O sea, puede continuar con su trabajo. Pero me quiere ir a casa. No sé si quiero continuar con mi trabajo. Me quiero ir a casa. Tipo, quiero descansar. Por favor. Ok. Vamos a ver quién más viene. Acaba de venir alguien. No estaba en casa ella. Nos dijo la hija, como dos veces, porque hubo como dos creo que se parecía a ella, que no estaba en la casa. Entonces, dice que es reciente el edificio del cuarto del segundo piso. No está en la lista de hoy. ¿Por qué no estás en la lista de hoy? Por favor, contame. No estoy en la lista de hoy. No, no lo estás, amiga. ¿Qué pasó? Me parece que va a haber un error. Si estoy en la lista. Sabemos que no está en la casa. Mire la lista nuevamente. Tiene esto que coincide. Tiene esto que... A ver. Entonces, ¿es de qué piso? Del 204. Vamos a ver. Apariencia. El ojo derecho es azul y el ojo izquierdo es verde. Está bien porque está en espejo, entonces lo vemos al revés. El derecho lo tiene azul, el izquierdo lo tiene verde. Ah, no. Esto no es. Me equivoqué. A ver. Cabello rizado. Tiene el mismo cabello. Sí. Tiene pecas. También tiene pecas. Tiene la misma nariz. Tiene cara redonda. Tiene la misma cara. Tiene los mismos labios. Yo la veo igual. A nivel vista, al menos, es igual. No está en la lista. Vamos a volver a llamar a su casa a ver si sigue sin estar. Lo lógico sería que no estuviera, pero bueno. Uno, tres, cuatro y seis. Creo que ya van... Es la tercera vez. La chica que me atiende siempre debe estar tipo un... ¡Qué pesada esta! Pero bueno, no importa. Tengo que confirmarlo antes de dejar pasar a alguien a casa. Ok, hola. ¿Cómo estás? Mi madre no se encuentra en casa. Sí, tiene que ser ella. Tiene que ser ella, entonces. O sea, lo que sea. Sí, lo que digas. Gracias. Me parece que la voy a dejar pasar. O sea, tiene sentido. Cinco, cuatro, uno, tres. Esto acá. Tiene los sellos de la DDD. ¿Está vencida la identificación? No, no está vencida. Estamos en el 55. Ok, pasa. Listo. Listo. La dejamos pasar. Ok. Vamos a ver quién más viene acá. A nuestra puerta. No, ¿qué? No, no gané. Todos estos logros los logramos en esta misma partida. Miren esto. Conoce al payaso. Pichis, pichis. Conoce al doppelganger. Pichis. Y también te atrapé. Descubre a un doppelganger en el acto. Bueno, y todos los demás que ya es que me atraparon y todo eso. Eh, no puedo creerlo. Me volvieron a atrapar. Yo estaba convencidísima de que lo había hecho bien. Pero convencidísima. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por ahí. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like ahora mismo. ¿Qué están esperando? Suscríbanse también al canal si no lo hicieron todavía. Suscríbanse al canal de Dani que gracias a él tuvimos este video también. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.